Esta vez vive, no lo podrás alcanzar En algo que no es tan triste, pero ya saben que vendrán Usar y no ser pendiente, soy despacio, pero un senso es Escapando de la rutina, dijo de salvarse No vuelto con lo suficiente Poco tiempo le quedaría en la verdad De sus rutinas no entendió Por qué no escapaba a la razón de esa bala Por qué no escapaba a la razón de esa bala De sus fronteras, no es difícil verlo Hoy sus poesías por el mundo están Descansó de su rutina Y aplastó el malestar